Buenos días, bienvenidos a Viveros Inverflor, plantadecor.com, vuestro canal del mundo vegetal y plantil. Hoy vamos a intentar resolver una duda que llega a través de consultorio. Nos están llegando muchos problemas con plantas que están relacionados con la pulverización en las hojas. ¿Es necesario pulverizar? Vale, vamos a ver, ¿por qué pulverizamos las plantas? ¿Por qué cogemos un pulverizador y las mojamos? ¿Plantas suculentas, plantas de interior indiscriminadamente cualquiera? Realmente, todas las preguntas que nos han llegado de consultorio de hojas y de plantas con problemas ha sido por pulverizarlas. Primero, cuando se pulveriza una planta, se supone que es para aportarle humedad a ambiente porque es una planta tropical. Aquí tenemos, por ejemplo, calatea alocasia que podrían necesitar. Yo no soy partidario de pulverizar las plantas. Da muchos problemas. Pero, si alguno lo hacéis y os va bien, siempre tiene que ser agua de lluvia. Es decir, sin ninguna sal. Siempre por la mañana y que las hojas a la noche lleguen secas. Y lo que no hay que hacer nunca es pulverizar una planta suculenta. Jamás. No necesita. Como esta maravilla de mexicanos. Esta chevería mexicana. Pero es que el otro día nos llegó una consulta de una olla carnosa también, pulverizada. Tener en cuenta que si pulverizamos las plantas con agua, con sales, cuando sale el sol o cuando quedan esas sales depositadas en las hojas, producen daños en la epidermis y es por pulverizarlas. Pero es que además nos han llegado fotos de mosteras, de mosteras adansonis. Plantas que realmente si no las pulverizamos no les pasa nada. Nada. Entonces, ¿cuándo tendríamos que pulverizar las plantas? Pues cuando realmente lo necesiten. Plantas tropicales que viven en sotobosques. Pues calateas, pues por ejemplo, otro, alocasias, marantas o... Bueno. ¿Tenemos otras formas de recrear esa humedad sin necesidad de...? Vale. Muy buena pregunta. Es mucho mejor, bajo mi punto de vista. Da menos problemas y funciona mejor el plato con agua. Este plato lo llenamos de agua, ponemos la planta aquí, y este agua se va a ir evaporando y va a aportar humedad a las hojas sin que la planta tenga la humedad en las hojas. Tener en cuenta, es muy típico coger un helecho, ¿eh? Mi helecho, que hay un mito con los helechos, que tienen que estar hiperregados, etc. Nos lo han preguntado. Mueren la mayoría por el exceso de riego. Ah. De meterlo en la ducha y meterse un duchazo, dice, ya está húmedo, ya, ya. Pero es que si cuando llega la noche todo ese follaje está húmedo, se dan condiciones para el desarrollo de un montón de hongos que lo que hacen es... Cargarse la hoja. Sí, se queda la planta, sinoja, pelada, triste, apática. Vale. ¿Que tenemos que aportar húmedad relativa a la planta? El plato. Y yo creo que pulverizar las hojas da muchos más problemas que beneficios. Entonces, mi opinión es que no necesitan ser pulverizadas. Ok. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Alguna cuestión más? Sí. ¿Podríamos pulverizar también, por ejemplo, las macetas? Si son macetas de arcilla... No tiene mucho sentido eso. Porque realmente el pulverizar las hojas de las plantas sería, porque si esta planta en su hábitat vive en una humedad relativa del 80%, recrear esa humedad relativa, pues para evitar puntitas secas y esas pequeñas sequedades que ocurren. Entonces, la maceta pulverizarla no tiene mucho sentido. Vale. Esto sí que aporta humedad. Vale. Esto sí. Porque fijaros, ahora en invierno, por ejemplo, con la calefacción, si la humedad de la casa es muy baja, y veo que mi planta puede estar sufriendo por ello, que no tiene por qué, porque nosotros en el vivero, con todo el tiempo que ya llevamos, jamás hemos pulverizado las plantas y no hemos visto que sufran por ello, pero si vemos que puede tener problemas, un plato, agua, y el agua de evaporarse va a aportar la humedad que necesita la planta. Y además ya a la habitación. Perfecto. Muy bien. De acuerdo. Vale. Gracias.